Definitivamente, Intel quiere competir contra Nvidia y AMD en el sector de las GPUs. Ya habíamos visto sus tarjetas de portátil, pero es ahora cuando lo pondrán todo en el asador para luchar en el terreno de las GPUs de sobremesa. Por fin sabemos cómo van a ser sus tarjetas gráficas de alto rendimiento y lo que es más importante, tenemos pruebas de cuál va a ser su potencia. Si quieres enterarte de esto, empezamos. Si no tenías ya suficiente mareo con los nombres o las numeraciones de las tarjetas gráficas, ahora te va a tocar aprender una marca más. Intel irrumpió en el sector de las GPUs dedicadas de portátil hace relativamente poco, pero ahora la cosa es cuando se pone seria. Porque las gráficas Intel Arc Alchemist en su versión de sobremesa están a la vuelta de la esquina. Aquí podemos ver una imagen que ejemplifica en qué sector del mercado se encontrará cada modelo. Siendo la más potente la A770, con un rendimiento cercano a una 3060 Ti, y la menos potente la A310, que se acerca tímidamente a una GTX 1050. Estaremos de acuerdo en que estas tarjetas de Intel llegan bastante tarde, y además con una potencia, bueno, bastante limitada. Más aún si tenemos en cuenta que las nuevas gráficas de Nvidia y AMD van a llegar muy, pero que muy pronto. Por lo tanto, la única baza a la que Intel podría agarrarse es al precio o a su tecnología. Hablemos precisamente de esto último, porque está habiendo una pregunta que se repite mucho. ¿Tendrán Ray Tracing estas Intel Arc? Pues aunque no lo creas, la respuesta es quizá. ¿Por qué digo esto? Bien, pues porque la arquitectura de estas tarjetas de Intel efectivamente es capaz de soportar tecnología de Ray Tracing. Pero como bien sabes, al activarlo, la tasa de frames se vería altamente afectada. Así que por lo visto, Intel está dejando de lado el Ray Tracing, al menos por el momento. Otra de sus grandes polémicas es la optimización de algunos juegos. Es decir, con juegos más antiguos o que hagan uso de DirectX 11, el rendimiento de las Intel Arc cae en picado. Así que paradójicamente, el desempeño de estas gráficas será mucho mejor en juegos modernos que utilicen DirectX 12. En palabras de la propia Intel, han dicho que con juegos modernos optimizados que hagan uso de DirectX 12, el precio por el rendimiento de las Intel Arc va a ser el más competitivo del mercado. Respecto a esto, os tengo que hablar de la estrategia de Intel de tres niveles. ¿Qué es esto? Te preguntarás. I don't understand you. Bien, pues esto realmente es una estrategia de Intel para ser un poco transparentes con el cliente. Y es que debes saber que van a haber tres tipos de juegos que funcionarán mejor o peor con sus gráficas. El primer nivel, el Tier 1, serían precisamente estos juegos modernos con la API DirectX 12 que han sido expresamente optimizados para las Intel Arc. Como te comentaba antes, estos juegos se moverán de una manera increíble para el precio que van a tener estas tarjetas. De hecho, ya lo hemos podido ver en el canal de la InusTech. La Intel Arc A770 mueve Cyberpunk con los gráficos en alto a 60 FPS. En el segundo nivel, o Tier 2, encontramos juegos igualmente modernos, con API DirectX 12 o incluso Vulkan, pero que no han sido optimizados para las Intel Arc. En este nivel, encontraremos juegos con un desempeño más que correcto, pero menor al del Tier 1. Por último, estarían los juegos del Tier 3, juegos con DirectX 11 o con tecnología anterior. Y aquí básicamente serán una ruleta rusa. Algunos juegos funcionarán bien y otros, pues, seguramente sean injugables. Pero ojo, hay una muy buena noticia respecto a esto. Y es que en Intel no son tontos, saben que hay muchos juegos dentro de este Tier 3 y que mucha gente no compraría sus gráficas sabiendo que no podrá jugar a muchos de sus juegos favoritos. Entonces, lo que han dicho desde Intel es que el precio de sus gráficas lo van a elegir teniendo en cuenta su rendimiento con los juegos del Tier 3. Es decir, que serán mucho más baratas de lo que pensábamos. La más potente de todas, la A770, se espera que ronde los 400 euros o incluso menos. La A750, unos 300 euros. Y así hasta llegar a la A310, que costaría unos 100 euros aproximadamente. En fin, déjame en los comentarios qué opinas de las nuevas gráficas de Intel. Si piensas que pueden hacerse un hueco en el mercado para competir contra AMD y Nvidia. Si te ha gustado este contenido, déjame un pedazo de like. De verdad que me ayuda un montón. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Descarga la app de Choyómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Ponerte una alerta es súper sencillo. Dentro de la aplicación, accedes a tu perfil, en la esquina inferior derecha. En la pestaña Alertas, nos saldrá la opción Crear una alerta. Para crear tu alerta personalizada, solo tendrás que escribir la palabra clave sobre el producto que estés buscando. También podrás elegir la temperatura del chollo. Cuanta más temperatura, mayor ahorro. Con las alertas de Choyómetro, por fin podrás despreocuparte. Ya que será la propia aplicación quien te avise de los mejores precios y descuentos.